Con el objetivo de solicitar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador cero impunidad en el caso de Malicón-Tajamar, el grupo ecologista del Mayab entregará un escrito al próximo mandatario federal esta tarde durante su evento convocado en el Parque de Las Palapas de Cancún, manifestó Araceli Domínguez, presidenta de la agrupación. Gracias por ver el video. Encontraron cosas completamente diferentes como es el hecho de que no se haya cumplido con la ley ambiental en el 2005. Dijo que es importante que la próxima administración priorice la sentencia del tercer colegiado para proteger y reforestar las 72 hectáreas de humedales y no en devolverle predios a los empresarios. Tenemos confianza en la nueva secretaria y tenemos también la idea de que no solamente va a haber un cambio en cuanto a las políticas que se han llevado desde el punto de vista ambiental sino también social porque eso es lo que necesitamos ahorita para tener un desarrollo sustentable. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.